Automóvil Panamericano te regala el auto del siglo XXI, el New Beetle. Automóvil Panamericano te ofrece lo último del fascinante mundo del automóvil. Compra tu revista y gánate un fantástico New Beetle. 50 paquetes de regalo o uno de los 10 seguros de cobertura amplia que sorteamos. Automóvil Panamericano, la pasión por el automóvil. Reviso Segove, 677-97.